En la línea, Carlos Enrique Escalante, Director General de Atención a Migrantes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Aquí estamos para servirles. Gracias por tomar esta comunicación, Carlos. Oye, fíjate que estábamos platicando con toda la gente en el estado de Veracruz sobre lo que hizo el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. Suspendió, digo, a manera de contexto, a última hora la entrada en vigor de esta ley migratoria de Texas que permite detener y expulsar a los migrantes sospechosos de ingresar irregularmente al estado. Ya escuchamos lo que dijo el presidente López Obrador, ya escuchamos lo que dicen los morenistas, lo que han dicho los panistas, periodistas, sobre este tema hace unos minutos, Carlos. Pero yo te pregunto, esta ley en realidad, que es una ley, pues a todas luces aplasta los derechos humanos de Greg Abbott, te pregunto, ¿es así como tal? O sea, el policía estadounidense, para que nos quede claro, el policía estadounidense ve sospechoso a alguien y mientras te investigo, te regreso. ¿Es así, Carlos? Efectivamente, Alejandro, un asunto de carácter federal que, como es la migración, lo está volviendo estatal y estarían permitiendo a cualquier tipo de policía de cualquier corporación, ya sea investigación o ya sea de detención, en fin, cualquier, no nada más el grupo de ICE, sino todo tipo de policía tiene derecho a detener, o tendría derecho a detener a cualquier persona que lo viera sospechoso. En pocas palabras, es una ley racista. ¿Por qué razón? Porque, oye, si somos morenitos y estamos en Estados Unidos, estamos de manera legal, ah, no, pues simplemente por ese hecho nos van a pedir documentos, o sea, están violando los derechos de cualquier persona. Esto, bueno, nosotros que somos mexicanos, pues tendríamos que aguantarlo, pero ¿qué va a pasar con aquellos que son ciudadanos norteamericanos, de los que hay muchísimos, y dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no parecen el güerito norteamericano, y esa es una ley que va a ser un racismo total. Entonces, sí, efectivamente, el quinto tribunal, perdón, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Estados Unidos, en votación de dos por uno, decidió o falló que había, que había, pues, quitó el vigor de esta ley SB4. Entonces, bueno, ahorita estábamos esperando. Nosotros estábamos preparados, ¿no?, para, pues, cuando menos por los medios de comunicación, informar a toda nuestra gente que hay allá, que tenemos mucho veracruzano en Texas, es el tercer estado de la Unión Americana donde más veracruzanos hay. Informarles, ¿no?, que, pues, bueno, cuáles serían las medidas de precaución y protección, este, pues, guardar silencio a la hora de que te detuvieran, comunicarse con el cuerpo consular acreditado en los Estados Unidos y en los consulados que hay en Texas, en fin, algunas medidas. Afortunadamente, pues, esta Corte de Apelaciones detuvo temporalmente este proceder, este fallo, y sí, bueno, estamos en espera de que, pues, pueda ya, ahora sí, revocarse definitivamente. Oye, Carlos, estamos platicando con Carlos Enrique Escalante, Director General de Atención a Migrantes. Carlos, comenta a la gente en todo el estado de Veracruz, cada estado fronterizo de Estados Unidos con México tiene su propia ley migratoria, ¿cierto? Entonces, para que le quede claro, porque de momento se recrudecieron las cosas en Texas, Carlos. Sí, bueno, este, esta, estas leyes migratorias, recordemos que, bueno, el primer estado de la Unión Americana que empezó a aplicar cierto control migratorio, estado, porque recordemos que es un asunto de carácter federal, el control migratorio, tanto en Estados Unidos como en México. El control migratorio lo ve la federación o es de carácter federal. Bueno, el primer estado de la Unión Americana que hizo algunas, este, anotaciones especiales en cuestiones migratorias, recordemos que fue Arizona. En Arizona, bueno, tan era así que había una cuestión muy peligrosa poder pasar por Arizona porque si pasaban por los ranchos de la gente que allá todo el mundo está armado, que tienen derecho a estar armado por las enmiendas constitucionales, este, podían dispararle porque estaban en su propiedad. Posteriormente, la Florida también llevó a cabo una ley similar, ¿sí? Ahora Texas se une a querer controlar la situación migratoria y de ahí se van a venir varios estados. Tengo entendido que Alabama también está en un proceso similar de querer regular la cuestión migratoria. Yo con todo respeto, no creo que ellos no se han dado cuenta que la migración es una necesidad para los Estados Unidos. No, no vamos a ver la historia de que así es que todos son migrantes en Estados Unidos. Eso vamos a dejarlo de un lado. Vamos a ver la realidad del país, de Estados Unidos. Ellos necesitan la mano de obra de nuestros migrantes, de nuestros mexicanos, de nuestros veracruzanos, para trabajar allá. Ellos ya no quieren hacer cierto trabajo, ¿sí? Y nosotros no estamos dispuestos en hacerlo. Pues la paga es buena. Entonces, yo pregunto, a ver, ¿quién va a ir a las fincas? ¿Quién va a recoger las naranjas? ¿Quién va a trabajar en esos lugares? Ellos ya no lo quieren hacer. Lo vemos cuando vamos a Estados Unidos, que definitivamente todos nuestros mexicanos y muchos amigos centroamericanos están trabajando en esas partes en donde ellos ya no quieren trabajar. Entonces, yo creo que en vez de ponerse una negativa, decir, es que aquí no va a entrar nadie, deben de regular, a decir, vamos a abrir el panorama, vamos a abrir el abanico de visas de trabajo, que vengan temporalmente, hagan su trabajo, se retiren, vuelvan a entrar, porque no pueden ellos, o sea, sí pueden, desde luego, están en su país, pueden hacer lo que quieran, pero no deberían de hacerlo así, tan abruptamente, tan, pues ahora sí, tan racistamente como lo están haciendo. Ellos deben de pensar que su país necesita la mano de obra para poder funcionar. Su país necesita la mano de obra del migrante mexicano o centroamericano para poder funcionar. Pero bueno, y ahora sí, como dentro de la doctrina estrada, pues acá quien está, perdón, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere en su país y es la autodeterminación de sus países y el respeto al derecho ajeno es la paz y ellos podrán decidir y hacer lo que quieran. Nosotros tendremos que tomar medidas en consecuencia para cuidar a nuestros veracruzanos que están en esa situación y que están viviendo en Estados Unidos o que estén viviendo en cualquier parte fuera de territorio nacional. Pues así tal cual y sí, efectivamente, Carlos, comparto esta visión. Fíjate que ya nos vamos a la pausa, a ver si luego seguimos platicando, pero me vino a la mente rápido aquella película, en este momento olvido el director, voy a buscarla aquí, igual regresando de la pausa, lo digo, la de un día sin mexicanos. Habría que agregarle, por supuesto, un día sin centroamericanos, ¿qué harían los Estados Unidos? Nada más con un día, nada más con un día. Te lo digo de veras, pero bueno, ellos están libres en hacer lo que quieran, entonces tenemos que cuidarnos a nuestros veracruzanos. Pues sí. Carlos, te mando un abrazo, gracias, buenas tardes. Igualmente para ustedes, buena tarde. Oliva Noticias.